Si no hay gloria para ti, no habrá nada para ninguno más Y esta pobre de comer, la derriba un beso progresista El cambiar que sabe pensar, lo que estuvimos haciendo mal Si quieres cambiar tu poder, cada vez que tropecé Pensé que no me pasaría más, la sangre va a ir a un pie Las rodillas, una calamidad El cambiar que ha sido mi visión Cambio el espacio, no más nadie me espera Que la noche se va, no he cumplido por la Una conciencia y la eternidad Una conciencia y la eternidad Cambio el espacio, no más nadie me espera Las rodillas, no más nadie me espera Una conciencia y la eternidad 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 Gracias.